Estamos con David Palma. Bueno, David, se viene la Vuelta del Este, la clásica Vuelta del Este. Así es, estamos presentando la clásica Vuelta del Este 51 edición en este 2024 complejo, pero siempre con la misma motivación interna para poder realizarla y obviamente con el apoyo del Atlético Clusa Martín, quien es el ente madre y el organizador de esta competencia, nosotros hacemos uso de la subcomisión de ciclismo para poder realizar la fecha. Bueno, contanos un poquito cómo se ha preparado, cuántas fechas van a ser, qué días comienzan, cuándo terminan. Como te decía, en una situación compleja, en una temporada de ruta bastante atractiva dentro de lo que significó la temporada de ruta 2023-2024 para la Asociación Ciclista Mendozina, todos los años antes, la previa de la Vuelta de Mendoza, se realiza esta, carrera que es tradicional, tiene 51 edición, a la vez entrega puntaje y medio para el campeonato mendocino, entonces se define quién va a ser el campeón de la ruta 2023-2024 y como da puntaje y medio también resulta atractivo para los que están peleando, si de repente hay alguien que está tercero pero puede ganar la competencia, puede llegar a ser el campeón de ruta, hoy tenemos justamente esa posibilidad. Entonces se va a realizar dos etapas, sábado y domingo, y el viernes por la noche hicimos un prólogo presentación de equipos, también pensando en los equipos que llegan de afuera, que quieren empezar a probarse, que quieren empezar a ponerse a punto para la Vuelta de Mendoza y también lo que significa esto de traer gente al departamento que para nosotros sigue siendo siempre una premisa, que sea un evento deportivo pero que la gente venga a conocer San Martín. ¿Y cómo ha sido la respuesta por parte de los ciclistas a la Vuelta del Este? ¿Hay inscriptos? ¿Qué números están hablando? Estamos hablando aproximadamente de 100 ciclistas, 110 aproximadamente, un equipo chileno que viene, un equipo de Buenos Aires que también estaba viendo, también si analizaba los números como para poder acercarse, y siempre la idea es que el ciclismo sea competitivo, pero que nosotros le demos ese toque personal de lo que significa una Vuelta del Este, que siempre ha recorrido distintas partes del departamento, pero también tocaba algunos otros departamentos, en algún momento Junín, en algún momento Rivadavia, y este año como se acotó un poco la situación, decidimos hacerla solamente en San Martín. Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Mendocina, la competencia debe pasar primero por una prueba, por un examen también, que tránsito te lo tiene que adoptar, que te lo tiene que aprobar, entonces hicimos, etapa 1, circuito de Monte Caseros, que recorre 148 kilómetros, salimos de la calle Tucumán, de la reconocida empresa de repuestos de bicicletas, termina también en el mismo lugar, sale de calle Tucumán, sobre ruta 50, Monte Caseros, seguimos hasta el club Monte Caseros, recorremos carril Zapata, volvemos por el otro carril Monte Caseros, después doblamos por carril Norte, ese circuito se recorre en 5 oportunidades, luego en la última vuelta se gira hacia la derecha, buscando ruta 50, para llegar al terminal de Omnibus, y terminar otra vez sobre Maxi Bici. Eso es el sábado, 15 horas aproximadamente, concentración para alargar 16, 147 kilómetros, como decía, el domingo, largamos una hora antes, porque primero tenemos la etapa que va a recorrer 148 kilómetros, también en San Martín, salimos desde la municipalidad, recorriendo también parte del circuito que se hizo el sábado, pero vamos hasta Nueva California, giramos en U, sobre el mismo carril, volvemos hasta calle Cereceto, en Cereceto ingresamos hacia Monte Caseros, y hacemos el medio circuito en una oportunidad, y después giramos sobre el Monte Caseros para enganchar Eva Perón, y terminar frente al Torito Rodríguez, donde se dará por finalizado la temporada de ruta, también coronando al campeón de la Asociación Ciclista Mendocina, al campeón de ruta 2023, 2024, y también tratando de hacer un lugarcito para lo que significa esta presentación, esta tradicional carrera que para nosotros es tan importante. ¿Y el prólogo dónde va a ser y cómo se va a hacer? El prólogo es, generalmente es una etapa, o una carrera corta, que seleccionamos entre los ciclistas que se pre-inscriben, y hacemos distintos grupos, aproximadamente de 20 participantes, donde los primeros 5 corredores que pasan por la línea son seleccionados para una final. Entonces es muy atractivo para la gente, se hacen en circuitos cerrados, en este caso quisimos aprovechar la iluminaria LED que tiene el departamento de San Martín, y obviamente con la colaboración de deportes de la Municipalidad de San Martín, y vamos a cortar Eva Perón, con las disculpas que significan, cortar Eva Perón, aproximadamente 18 a 30 horas, a la altura del barrio Memna. Así que la gente va a poder llegar hasta Lima, y por ahí desviarse hacia el centro por Lima, o hacia la derecha e ingresar por detrás de lo que sería el Torito Rodríguez, para poder seguir trabajando y funcionando como debe. Y a las 23 horas aproximadamente ya tendremos el ganador de la primera malla líder, que al otro día se vestirá de rojo y blanco, y participará con el destacado lugar y espacio que tiene dentro del pelotón mayoritario.